Bueno, hoy lo que se está haciendo es un trámite de ciudadano digital nivel 2. Esto es lograr una clave individual por productor agropecuario, para lo cual deben traer requisito indispensable venir con el documento de identidad. Con este trámite se obtiene una clave con la cual se puede ingresar a todo el sistema de gobierno de Córdoba y a las distintas reparticiones para averiguar o realizar trámites y consultas sobre diferentes leyes y situaciones que pueda llegar a tener, y en este caso específicamente para los productores agropecuarios, esto se está haciendo para la emergencia agropecuaria. La emergencia agropecuaria hasta el 1 de marzo se hacían directamente los formularios y las solicitudes en papel, presentando todas las fotocopias de DNI, CUID y demás contratos sociales, y a partir de ahora y de tener el ciudadano digital, la clave para el ciudadano digital, este trámite se puede hacer directamente por internet y automáticamente ya está resuelto o tienen una respuesta en la página del gobierno de Córdoba. Ingeniero, ¿solamente con el documento el productor debe venir a hacer el trámite? El documento y el número de CUID, son los dos requisitos que se necesitan para que el productor tenga la credencial de ciudadano digital. ¿Cuántas horas o cuántos días van a estar aquí en Vicuña Maquena y si es posible que la semana que viene también vengan? Bueno, este trámite se está haciendo con unidades móviles y va a ser en Vicuña Maquena el día de hoy y mañana solamente, pero también se puede hacer en mostrador en Río Cuarto, en el Centro Cívico o en la localidad de La Bulaye. O sea, son dos localidades que eso permanentemente durante todo el año están haciendo este trámite. Lo que pasa es que ahora se han trasladado con unidades móviles a diferentes localidades, ayer estuvieron en Serrano, antes de ayer en Buchardo, y bueno, están tratando de recorrer y sobre todo la parte de los productores que tuvieron problemas o tienen problemas de anegamiento por emergencia agropecuaria. En este caso, y hablando de la emergencia agropecuaria, ¿qué zona comprende? ¿Qué productor y de qué zona comprende? Bueno, en principio son todos los productores que están hacia el este de la localidad de Vicuña Maquena, o sea, la zona del sector de la cautiva, todos los productores que se han visto sus campos anegados, e incluye también a los productores de la zona de Chaján y de Washington, que también el año pasado tuvieron emergencia por inundación y perdieron en su totalidad, o sea, muchos perdieron en su totalidad las cosechas. Esto le facilita al productor no tener que viajar, ¿no? Es decir, como la misma agencia zonal que está todos los miércoles aquí en la Sociedad Rural. Claro, es decir, antes había que presentarlo en papel, o sea, en los formularios que estaban en el... había que bajar el formulario, completarlo y completar una serie de documentación que ahora directamente el productor lo puede hacer desde su casa, teniendo una computadora y pudiendo entrar a internet. ¿Se han acercado algunos productores ya? Sí, sí, ya hay varios productores que desde las 9 de la mañana, que es el horario que se empieza a atender al público, han estado haciendo la credencial y bueno, ahora continuamos con el mismo tema.